Mi hijo está grave, mi hijo ahorita está sufriendo convulsiones, mi hijo no puede mover bien una pierna, a mi hijo le van a hacer todavía una cirugía de mandíbula porque le van a quitar los dientes, le van a quitar la parte de acá de los huesos porque mi hijo está muy afectado en esa luz. A un mes de la golpiza que propinaron empleados del bar La Palapa de mi mamá a una familia que llegó a divertirse, todavía no han habido responsables por este hecho que dejó entre la vida y la muerte a un joven. Laura Carpio denunció públicamente el hecho, que comenzó cuando su hijo le reclamó a personal del bar por su presencia en el baño de mujeres, donde estaba su hermana con su sobrina. Personas, le estamos hablando como de 15 personas, o sea, casi todos los meseros se vinieron en contra de mi hijo, pegándole, diciéndole que se retirara de ahí, que ahí no había nadie en el baño. Cuando nos percatamos del señor, el señor Carlos, perdón, se percata que le están pegando a mi hijo, volteamos y vemos que se levanta él a ver si al verlo se podía separar. No, sino que ya llegó otro mesero y agrede al señor Carlos con una silla, dándole la espalda al grado de tirarlo. Además de la golpiza que le propinaron a su hijo, recordó que dentro de la lista de delitos que se cometieron está el deprivación ilegal de la libertad, toda vez que los retuvieron. Estuvieron retenidas ahí adentro del establecimiento en el secuestrado, porque no se puede llamar a otra cosa. Lo de nosotros fue un secuestro de dos horas. Lo de mi hija, ¿cómo lo puedo llamar? Intento de violación, secuestro. Porque ¿qué otra cosa puede hacer? ¿Qué hace un mesero dentro de un baño de dama, cuando todavía no hay señalamiento de que ya se iba a cerrar? A la familia les quitaron los celulares para evitar que documentaran las agresiones. El hijo de Laura, a pesar de que estaba lesionado, logró sacar a sus sobrinos y los resguardó en un vehículo. Sale él para grabar y que quedara evidencia porque fue el único que no le quitaron el celular en ese momento. Sale mi hijo, se percata uno de los vigilantes que mi hijo está grabando. Y sale corriendo porque lo empiezan a perseguir, pero ya mi hijo ya había grabado. Que son las evidencias que tenemos, que si ustedes gustan, se lo podemos proporcionar. Estos fueron algunos videos. A pesar del hecho, el bar que continúa abierto no ha tenido ningún tipo de responsabilidad. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. A los dueños de la palabra de mi mamá y los que resulten. Porque sí temo por la vida de mis hijos y temo por mi vida.